¿Qué es el planeta rojo? Platicando con todos los miembros en la tripulación, por qué decidimos formar parte de la primera tripulación latinoamericana, representar nuestras instituciones y países, es porque creemos en algo más grande que nosotros. Creemos en que podemos hacer conocido lo desconocido, romper barreras, alcanzar las estrellas. Y eso, para nosotros, es el viaje a Marte. No es un sueño y estamos aquí aportando algo pequeño, quizás muy pequeño ahora y muy grande en el futuro a Marte, pero que tomen de referencia todo esto para que los primeros humanos solucionen los retos que hay allá.